...los próximos cuatro años, por lo tanto, es un día muy significativo para toda la ciudadanía, ya que gran parte de lo que nos pase en nuestra vida cotidiana va a depender de lo que pase hoy. ¿Cuál es su expectativa? Que sea una votación tranquila, que no haya irregularidades, que toda la gente pueda expresar libremente su voluntad, creo que eso es lo más importante. ¿El desdoblamiento de las elecciones, Humberto, beneficia a los oficialismos o da lo mismo? No, yo creo que cuando se vota en una provincia a nivel de gobernador, intendentes, concejales, diputados provinciales, claramente son motivaciones provinciales. Y creo que desdoblada o no, la gente es consciente, o cada vez es más consciente de lo que es mejor para su futuro y va a votar en función de eso. Sobre la campaña, ¿qué opina de la campaña política? La campaña de Misiones ha sido corta, intensa, respetuosa, en ese sentido creo que es responsabilidad de todos los dirigentes, en especial de quienes tuvimos el honor de encabezar las listas. Hay que decir, fue una campaña sin agresiones, y ojalá que de acá en más Misiones pueda profundizar este respeto institucional que es tan importante para que todos podamos convivir en paz. Hay muchas lecturas nacionales sobre estas elecciones por su lugar de presidente del PRO. ¿Qué lectura se hace usted? No, insisto, cuando se vota en una provincia se votan motivaciones provinciales que no tienen nada que ver con lo nacional. No se pueden extrapolar, como le dije a colegas suyos, los resultados. Hay suficientes antecedentes en la historia reciente de la democracia que así lo confirman. ¿Lo llamó Macri hoy? ¿Habló con él? No, me mandó un mensaje, estamos en contacto permanente, me ha apoyado mucho en la campaña, con videos incluso, que aprovecho este medio para agradecerle, me sentí totalmente respaldado por el presidente. ¿Sobre la ley de lemas qué opinan? Bueno, la ley de lemas es, nosotros estamos en contra de la ley de lemas, pensamos que es un mecanismo distorsivo de la voluntad popular, y que claramente hay una relación causal entre las hegemonías provinciales de proyectos que llevan 20 años o más, y no en vano Santa Cruz, Formosa y Misiones, que tienen ley de lemas, tienen proyectos políticos que están en el poder de hace 20 años o más en alguna de las otras provincias. Lo saco un segundito del tema provincial y le pregunto por lo nacional. ¿Cómo ves que a tan pocos días del cierre de alianzas, todavía no se sepa con exactitud quiénes van a competir? Nosotros hemos definido hace mucho tiempo, yo habré sido uno de los primeros dirigentes desde mi partido, que dije que era absolutamente natural que Mauricio Macri vaya por la reelección como presidente, que Horacio Rodríguez Larreta vaya por la reelección en la Ciudad de Buenos Aires, que Gerardo Morales vaya por la reelección en Jujuy y que María Eugenia Vidal vaya por la reelección en la Provincia de Buenos Aires. ¿Y los vices? Bueno, los vices es otra discusión, todavía falta tiempo. Acuérdense que en la elección pasada los vices, también, ya se habían competido en las PASO, pero a horas antes de las PASO había estimulación de cómo se iba a armar la fórmula de cada uno de los binomios que compitió en Cambiemos. Bueno, acá va a pasar algo parecido. Sobre el pedido de PASO de los radicales. No escuché en ningún lado que se pidiera eso, por lo menos en las reuniones que yo participé. ¿Cree que va a haber polarización o puede haber una tercera fuerza ahí tratando de mediar? Lo que vemos en la sociedad, por lo menos lo que se observa, es que hay una polarización, pero bueno, todavía faltan varios meses para la primera vuelta y 6 meses para la segunda vuelta. O sea que estamos hablando de más de medio año prácticamente para definir los votos y los escenarios nunca se proyectan con tanta anticipación. Entre tanta lectura nacional, ¿los comisioneros esperan respuesta a muchos problemas? La provincia tiene problemas, este gobierno ha hecho cosas muy bien, hay cosas que no lo ha hecho y hay cosas que nosotros juzgamos que las ha hecho mal. Por lo tanto, siempre hay una interacción permanente entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Lo importante es que siempre ha habido un respeto institucional y se ha podido trabajar en la aplicación de políticas públicas en conjunto que beneficien a los misioneros. ¿Berta, qué es lo primero que tiene en la agenda para misiones? ¿En qué sentido? ¿Si soy electo gobernador? Bueno, eliminar la aduana paralela, proponer a la Cámara de Legisladores la modificación de la ley electoral, eliminando la ley de lemas, y después trabajar con aquellos proyectos que son de más largo y mediano plazo, como las inversiones en energía, en agua potable, avanzar con las políticas sectoriales que le den mayor competitividad a los sectores tradicionales de misión, en el turismo, en las agroindustrias, en la foresto e industria. ¿Cómo sigue la jornada? La jornada sigue, ahora voy a almorzar con mi madre y mis hermanas, después trataré, si la ansiedad me permite, dormir la siesta, y después ya voy a la sede a esperar los resultados. Humberto, volviendo al Plano Nacional, ¿hay posibilidad de ampliar la alianza como piden los radicales? Siempre hay posibilidad y siempre estuvimos abiertos a eso, y de hecho en muchas provincias se ha ampliado, desde que cambiamos hasta en el poder, se ha ampliado la alianza, fue aliado nuestro, ya integró el Frente Provincial en el 2017, el intendente de Salta, Gustavo Sánchez, que había sido candidato a vicepresidente con Maza, lo mismo que el intendente de La Rioja, Alberto Paredes Urquiza, lo mismo que Claudio Poggi, que ahora va a ser nuestro candidato a gobernador, fue gobernador por el partido de los Rodríguez Sá. Por lo tanto, la alianza se ha ido ampliando a nivel de las provincias, realmente con muchísimos casos, muchísimos casos.